¿Sabías que la mayoría de los metales incrementan su dureza y resistencia cuando se deforman? Este efecto se conoce como endurecimiento por deformación y te lo explico en este vídeo. ¡Empecemos! Sabemos del ensayo de tracción de un material que existe una relación entre la tensión aplicada y la deformación producida. Para un metal dúctil, la curva tensión-deformación muestra dos zonas, la región elástica y la zona plástica. Recordad que la deformación elástica es reversible tras el cese de la carga, mientras que la deformación plástica, producida al superar cierto límite de tensión en el material, llamado límite elástico, es permanente. Esta curva es la curva tensión-deformación ingenieril, calculada teniendo en cuenta el área de la sección inicial de la probeta y la longitud inicial. Tal y como vimos en un vídeo anterior, la curva que representa la relación entre tensiones y deformaciones de manera más precisa en la zona plástica es la curva real o verdadera. Se obtiene teniendo en cuenta el área de la sección transversal de la probeta en cada instante de tiempo, la cual va reduciéndose y la deformación instantánea, calculándose a partir de la curva ingenieril con las expresiones siguientes. En este vídeo trabajaremos con la curva real, que siempre es creciente, lo que indica que aunque el área transversal de la probeta sea cada vez más pequeña, la fuerza necesaria para continuar deformándola es cada vez mayor. Curioso, ¿verdad? Esta curva ya nos está hablando del concepto de endurecimiento por deformación. Realicemos el ensayo de tracción pero parando a mitad de camino sin llegar a la rotura. Si se descarga la probeta, se produce una recuperación elástica, siguiendo una trayectoria paralela a la zona elástica. Es decir, la deformación final del material es correspondiente a la deformación plástica. A continuación, decidimos volver a realizar el ensayo con esta misma probeta, interrumpiendo de nuevo antes de llegar a la rotura. Si comparamos ambas curvas, se observa una diferencia notable, ya que el límite elástico de la probeta en el segundo ensayo es muy superior al iniciar. Es decir, para iniciar la deformación plástica, ahora es necesario alcanzar un nivel de tensión superior, se requiere una fuerza mayor. Podríamos volver a realizar el ensayo ya hasta la rotura, experimentando el mismo efecto. De nuevo, el límite elástico ha sido incrementado. Sin embargo, esta probeta que hemos sometido a tracción en tres etapas es del mismo material cuya curva tensión-deformación ha sido representada inicialmente. Si comparamos la curva inicial, realizada en un solo paso, con esta última obtenida después de las dos etapas de deformación previas, nos cuesta pensar que puedan pertenecer al mismo material. La curva inicial ha alcanzado una deformación grande, el material tiene capacidad de deformarse, es dúctil. En cambio, la otra curva representa un material sin apenas capacidad de deformación. La conclusión que extraemos es que después de las etapas de deformación, el material ha incrementado su límite elástico, es decir, su resistencia a ser deformado plásticamente, pero a cambio reduce su ductilidad y su tenacidad. Este efecto es conocido como endurecimiento por deformación o acritud. De hecho, si juntamos las curvas 1, 2 y 3 del ensayo interrumpido, obtenemos la curva tensión-deformación real del principio. Por eso, esta curva es tan importante, ya que nos muestra en qué estado de endurecimiento quedaría el material para cada deformación sometida, conociendo su nuevo límite elástico y la deformación que queda por delante hasta llegar a la rotura. Esto es muy importante a la hora de fabricar, ya que en función de cómo haya sido procesado el material y la deformación que pueda ya traer de previos procesos, su comportamiento será diferente. Además, la curva nos muestra la capacidad que tiene el material de endurecer por deformación. Este efecto será más destacable cuanto mayor inclinación muestre la zona plástica. La curva se ajusta normalmente con la ecuación de Hollomon, que relaciona la tensión real con la deformación real mediante una ley potencial, donde la deformación está elevada por el coeficiente n, llamado coeficiente de endurecimiento por deformación. Cuanto mayor sea el valor de n, mayor será el endurecimiento por deformación del material. Y es que aquí entra en juego un factor que hemos pasado por alto hasta ahora, la temperatura. El endurecimiento por deformación se produce cuando los procesos de deformación se realizan en frío, pero no ocurre en caliente. Por este motivo, en la mayoría de ocasiones, estos procesos de fabricación se realizan a altas temperaturas, lo que permite deformar el material hasta límites mucho mayores, fabricando piezas complejas. Es muy importante entender con precisión la diferencia entre conformado en frío y en caliente. ¿Realmente qué significa caliente? Esta distinción se hace a partir de la temperatura de recristalización del metal. Conforme se incrementa la temperatura, la curva tensión de deformación se vuelve menos creciente, disminuye la n porque el endurecimiento es inferior. Llamamos conformado en caliente a aquel llevado a cabo por encima de la temperatura de recristalización del material, donde suceden dos fenómenos contrarios. Por un lado, el material sigue endureciéndose por actitud. Sin embargo, los granos deformados del material recristalizan a partir de esta temperatura, generando nuevos granos, lo que produce un ablandamiento. El resultado de este balance es una curva tensión-deformación plana, que indica que es posible continuar deformando el material sin necesidad de incrementar la fuerza, alcanzando mayores deformaciones. La temperatura de recristalización es distinta para cada material, e incluso es inferior al ambiente para algunos como el plomo, el estaño o el zinc. Esto significa que aunque el proceso se realice a temperatura ambiente, se trata de conformado en caliente, siendo materiales que no pueden endurecer por deformación. Con esta última curiosidad nos despedimos. Gracias por elegir el canal para aprender y recordad, en el saber, nunca cabe la saciedad. ¡Hasta otra!